Bienvenidos a 60 segundos con Nicolas Cage y Gerald Butler. ¿Qué tal si le quitamos este de aquí y la ponemos allá? Ah, pinche verga güey. Tienes que ponerle algo, ¿verdad? Aguanta, déjame ver qué hay. No te apures, yo estoy bien mamado y aguanto aquí horas. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? Bueno, ahí dejaré eso. ¿Qué verga? Mira, aquí hay una... Ah, ok. ¿Y dónde está la llanta? ¿Dónde dijo el cabrón que estaba la llanta? No mames, esto supongo que es después, ¿no? No sé. ¿Después de qué? Pues es que esa... Arr, pinche un charter cabrón. Ah, del otro lado de él, la granja dijo que había una llanta güey. Pero, sí, pues desde aquí lo estoy viendo, pero tenemos que... Ah, mira, ven. Ah. Y yo me cuelgo aquí de esta madre. Ah, ok, ya, ya, ya. Y tú me llevas al otro lado, ¿cómo ves? Suena genial. Cuando quieras, cabrón. No que muy mamado, güey. Cuando quieras, cabrón. Ah. Ah. Hey. ¿Qué? Tranquilízate. Ok. Vámonos. Sostente bien, Caruso. Ah, me quería soltar. No puedo. Además, como si fuera a ser bien catastrófico, güey, no te pasaría nada. No. Yo creo que... Estás en problemas, voy a llamar a la policía. Un beso de perra. Estamos perdiendo tiempo. Ya sé. Ándale, cabrón. Ah, está allá. Es que esas no tienen rines, güey. Está... Pues sí, chingues. Sí, a la ver. ¡Paa! Ya lánzate desde ahí, güey, no mames. Eh, no, güey. Haz paro, güey. No mames. Haz paro, mamón. Ok, yo la voy a... Mira. Ah, la verga. Aquí la había dejado. Aquí había dejado el gato, güey. Sí, lo que pasa es que lo agarré. Es verdad. Pincho madre. Oye, no sabía que lo ibas a agarrar después. Te lo llevaste arriba, pendejo. No mames. ¿Qué eres? Déjame en paz. Ey. No te preocupes. Todo está bajo control. Te mato, cabrón. A ver, ¿y ahora? Voy a levantar esto y tú le vas a hacer con el gato, ¿va? Se ve que nunca has puesto una llanta. No tengo que poner la llanta y luego ya pongo el pincho. ¡Rápido, cabrón! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No puedo más, güey. Es que estoy más mamado que tú. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, güey. Ahí está, cabrón, ahí está, cabrón. Ok. Ahora, levanta esa madre. Y le quito el pinche... Vamos, eso, güey. Eh, no mames, espérate, güey. Perdón, perdón, perdón. Es que me dijeron que primero tengo que apretar los pernos, tú sabes, ¿no? Ajá. Cosas de hombres. Mira allá, Plani. No mames eso, es tan fácil, güey. No mames, güey, no mames. Nada más les di una vueltecita, no se mamen. Se va a salir esa llanta. Vaya criminal, eh. Chingada. ¿Quién necesita un gato? Y ahora, aquí qué pedo, cabrón. Pues yo voy a manejar, cabrón. Clásico pendejo que abre el pinche cofre pensando que va a haber un letrero. Oye, güey, ayúdame a empujarla. Sí, ahí voy. Un letrero que le diga, aquí, aquí es, güey, aquí. Tira, paro. Con el puro huelecito nos vamos, güey. Como si fuera un pinche trineo, cabrón. Oye, nos vemos bien vergas, güey. Échale, échale. ¡Ah, no, 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 no! Pinche vato menso. Pinche verga. Están bien pendejos los dos, la neta. La neta sí, güey. No son para nada rudos, güey. Pinche perro. Ah, aquí está el problema. No hay gas. Ah. Ah. ¡No mames, güey! ¿Qué es esto? Grand Theft Auto. Bueno, hay que ponerle energía también, ¿verdad? Y tú tienes que echarle gas. Déjame buscar aquí gasolina, güey. ¡Ah, no, pendejo! ¡Ah, un gato! A huevo, güey. Por un momento pensé que era de porcelana, güey. No, es que... Son las gráficas, güey, del juego. ¿Qué onda? Oye. ¿Qué pasó? ¿Tiene gasolina esto? Ah, pues tráetelo. Está hecho, cabrón. Eso fue fácil. Tráigaselo, güey. Va. Aquí, mire. Va aquí, ¿verdad? Sí. Este, tráete la batería para ponérsela acá. Ah, mames. Leo, intenta comenzar el carro ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es meta, cabrón. Bien pendejos, güey. Oye, creo que ya puse la gasolina cerca. Ya debe de funcionar. No, creo que lo tienes que echar en este hoyito. Ok. A ver, préndelo ya. Eh, préndelo, güey. Ahí voy. Primero necesito ponerle gas. No es necesario, güey. ¡Electricidad! No es un Tesla menso. A ver, te va, cabrón. A huevo, güey. Eso fue fácil, cabrón. No batallan para nada. Mejor abran un taller, culeros. ¿Tú crees? Nada más necesitaba gasolina y un poquito de batería. Y eso en cinco minutos, güey. Así de fácil. Cuando se les descomponga el coche intenten echarle gasolina. ¡Ay, pinches! No, güey, salieron. ¿Cómo le hicieron? A ver. ¡Ah, verga, güey! Ya está. Don Antonio ya está cargando su arma, cabrón. Los pendejos siguen aquí afuera. No saben arreglar el coche. ¡No! Agarra la escopeta, ruco. Don Antonio, espere. ¡No! ¡No mames! Son bien pendejos estos criminales, güey. ¿Cómo verga se les escapó, Don Antonio? Y luego se va atrás. ¡Corre! ¿Yo manejo? ¡No mames, güey! ¡Oh! Que sí le diera, güey. Sí, mi papá no la arma con las armas. Sí, ¿no? Pero... Sí la arma con los coches, ¿no? Ah, eso sí, cabrón. Y con la gas. Yo creo que los... Si los papeles se hubieran invertido, el coche hubiera estado así y... ellos hubieran disparado con más certeza. Hubiera terminado en tragedia. Entonces, qué bueno que no pasó así. Sí, qué bueno que pasó de la manera que pasó, ¿no? Sí, así como pasó. Como que me atreví un poco, Dani, pero... De la manera en la que se hizo las cosas así. Por lo general, cuando hay pantallas de carga, no sé qué de vergas decir. Pues puedes platicar del loguito, cómo está girando y eso. ¡Correle, cabrón! ¡Ahí viene la poli! No mames, qué pinches criminales tan pendejos, güey. No te preocupes, ya nos cambiamos de ropa. No nos van a descubrir. Ahorita me lo chingo iré. Verga, güey. Trotar con R2. ¿Dónde están? ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Te va a matar inocentes de una vez también. ¡Ay, cabrón! ¡Muy rápido! No mames, güey, todo lo que da, güey. ¡Ah! 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 ¡Qué buena camioneta, güey! ¡Ande, cabrón! ¡Ande! ¡Eh! ¡Calma, güey! ¡Calma! ¡Ábrase! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdón, Road Rage! ¡Ay, cabrón! ¡Ahora! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Qué duele de puta eso le di! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Yo no estaba viendo tu pantalla. Es que lo quise chocar a Drede, güey. Pero no pensé que fuera a terminar así, güey. Venía un pinche trailer, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La chingada! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Abrase! ¡Ay! ¿Por qué me cambiaron? ¡No! ¡Woo! ¡Ah! ¿Qué hora es que aquí delante va Scooby-Doo? ¡Scooby Galletas! ¡Párate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choco bien chingón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No mames, güey! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Daniel, no! ¡Sí! ¡Ah! Cuidado, yo cuido tu retaguardia. ¿Dónde están? ¡Perros! ¡Llantas Goodyear! ¡Oh, no! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Velga! ¡Sí, ya, ya! ¡Sí, ya, ya! Así va la historia, ¿no? Sí, este... Y ahora nos regresan a la cárcel y tenemos que volver a hacer todo desde el principio. ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Ponte al pedo, cabrón! ¿A quién verga se le ocurrió darme el volante chingada madre, güey? ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Por aquí! ¡No hay de otra! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ya! ¡Sí! Calma, calma. ¡Ja, ja, 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 ja! Driving skills. ¿Estás seguro que puedes hacer esto? ¡Sin duda, güey! Ok. ¡No mames! ¡Qué mamada, güey! ¿Cómo se da vuelta ahí, mi verga? ¡Rápido! ¡No te preocupes! ¡Lo lograré! ¡Órale! ¡Jeje! ¡Ay, cabrón! ¡Dispárale, güey! ¡Todavía no lo tengo! ¡Ale, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Ale, cabrón! ¡Quítate ya! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Calma, calma! ¡Vámonos! ¡Cámara! ¡Te haces para allá o te hago para allá, cabrón! ¡Ah! ¡No chingues! ¡Ah! 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 ¡Andense! ¡Lo logramos, Daniel! ¡Después del túnel! ¡Estamos dentro, güey! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! ¡El de al frente, güey! ¡Pues no puedo, cabrón! ¡No puedo voltear hacia enfrente! ¡Chingada madre, güey! ¡Es que son bien agresivos! ¡Bueno! ¡Es que son policías! ¡En el túnel! ¡Déjenme en el túnel! ¡Es que son policías! ¿No crees que deberían de ser agresivos? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está más adelante! ¿Ves? Justo donde querías. Bien, bien. Ok. Esta vez no lo arruinaré. ¡Ándese, cabrón! ¡Uy! ¡Qué buenas! ¡Ándale, cabrón! ¿Si les pito, si se quitan? ¡Sí! No los voy a dejar pasar, cabrones. También depende de tu habilidad con la escopeta, carnal. ¡La luz al final del túnel! ¡Sí! ¿Viste como no los dejé pasar? ¡Déjame! ¡Ayúdenos! ¡Ah! ¡Policías nos están persiguiendo! ¡La policía se está extorsionando! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ándese! ¡Uy! ¡Le di en la merajeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo, wey! ¡Rápido! ¡Carga, rápido! ¡Vamos, Daniel! ¡Ah! ¡Eso, wey! ¡Estamos cerca! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mmm... ¡Esto no se ve bien para Leo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, huevo! ¡No mames, cabrón! ¡Esto me lo estoy aventando de poca madre, wey! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Qué bueno que pusieron eso! ¡Porque no supe cómo dar vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se las acabamos de cambiar! ¡Pinches perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a nadar, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y los nicaragüenos! ¡Ah, bueno, convenientemente hay un bote aquí! ¡Ah, la verga! ¡Y me va a ir nadando, chingues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me tengo nervioso! ¡Ah! Que le disparen en la nalga a uno, chingues. ¡Ah, sí, güey! Si en bebé suelto le disparan a uno en la nalga... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen escena, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, la tranquilidad! ¡Ah, mames! ¡Qué pinche Uncharted! ¿Qué escape tan más chingón? ¡Cállate ya, pendejo! ¡Me tienes hasta la madre! ¡Ja, ja! Ha sido un viaje treado, ¿eh? ¡Vamos hacia Alaska, carnal! Y así fue como Vincent... Alaska Guamas. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ahora por acá! ¡Ahora por aquí! ¡Me estoy mareando, güey! ¡Vomita! Échale. La única vez que hice esto fue con el buen Shaul. Y estaba drogado hasta las cejas. ¡No, para el otro lado! ¡Ah! ¡Aguanta! Más o menos así estaba actuando yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, es que no hay nada mejor que... ...que operar un vehículo todo drogado! ¡Viente para acá! ¿Seriamente? ¡No me gusta cocodrilo! ¡Bueno, cuidado, entonces! ¡No mames, güey! Hay que tener cuidado con los popodrilos. ¿El cocodrilos? ¡Popodrilos, sí! ¡Hey, Vincent! ¡Sí! ¡Deja de joder! ¡Lo acaba de decir! ¡Ya van dos veces que dijo ahí, Vincent! ¡Ahora sé por qué les llaman rápidos y no lentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Verdad! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Dale, dale, Dani! Yo te ayudo. ¡Llévame! ¡Llévame a Venecia, cabrón! ¡Oh, sole mío! ¡Lo tengo preparado! Oye, ayuda. ¡Ya tengo las maletas! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! Mira, rola de hillbillia, huevo. ¡Oh, oh! ¡Ah, por acá! ¡Ah, oh! ¡Ah, no! ¿Estás bien? No. Me fracturé una manita. Lo estamos haciendo de maravilla. Este escape no pudo haber salido mejor. Nada puede salir sal. ¿Crees que esto termine así? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho ahí! ¡Bien resuelto ahí, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Rama! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! Rough shit, dijo. Casi no le hemos hecho daño a la balsa, wey. Sí, pero creo que eso está a punto de cambiar. Sí, ahí viene lo perro, wey. No, aquí ya se ve que estamos en el pinche Amazonas. El río más caudaloso. ¡Échale, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Pues tranquilo! ¡Déjenle comentario! ¡Ah, I can! Mira la luna, wey. ¡Qué bonita se ve, cabrón! No sabía cómo complementar esa genialidad que acabas de decir, cabrón. ¡Me encanta! ¡Me encanta, Caruso! ¡Santa! ¡Santa caca, dijo! El mío. El mío va bien tranquilo, carnal. ¡No seas pinche payaso! ¡Ala, verga! ¡Aaah! 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 ¡Por el otro lado! ¡Aaah! ¡Aien! ¡Ah, bien tranquilo, wey! ¡Ay, noooo! ¡Mameme, se va a la erberga, wey! ¡Para el otro lado! ¡Aaah, no! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Eh, eh, eh, eh. Para el otro! ¡Ahóno! de hecho el patrón que notas ahora por los por ciento si es que sí 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 todo está bien amigo no logramos por el camino jajaja y un mes que no me hagan sueldo para el otro lado para el otro lado para el otro lado el hueá y que perdió cada uno logramos. No mames, si alguien de los dos va a morir, estoy seguro. ¡Brincá! ¡Chine su madre! ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Yo te ayudo! ¡Ah, oh! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Sí, sí, 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 por favor, por favor, o sea, ¿dónde vives, hijo de la verga? Sí, pero no estaba vivo para vengarte. ¡No seas culero, cabrón! Todo lo que hemos pasado, pescamos juntos, escapamos juntos. ¡Que viva el rey! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Que viva el rey! ¡No, si puedes todavía, güey! ¡Ah, no mames, eso es imposible, cabrón! ¡No estás haciendo nada, hijo de la verga! ¡Sí, cabrón, aquí estoy ya! ¡Échale! ¡Córrele, cabrón! Estoy aquí batallando por ti y tú no haces nada. ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 Creo que... ¿Tienes ok? Creo que lo logramos, Daniel. Creo que es urre mis pantalones. Nos vemos mañana, amigos chubichados.